A la cancha el pintor del campeonato Agrega Román que hizo casi que 3 goles en poco más de 10 minutos Si señor, comiso García, Ayala, Rojas, Coveto, Turco, Zain, Guillermo, Pereira, Cambiazo, Alessandro, Ortega y Cadenagli Hacía 10 campeonatos, 5 años, que River no ha rampado intermedio ganando los primeros 4 partidos River tiene creo que 16 goles, 15 los marcaron en Cadenagli y Ortega Un disparate, Cauber, Patrocito, Leto, Zapata, Gelabar, Cassino, Osorio, Letters, Pompei, El Tito, Lafarías y Mayolo, Los de Oto Osorio, El Tito, Pompei, la jugada preparada, Mayolo, El que estaba corriendo contra el mundo El Epe que había sido de Rojas, que hoy está en la primera Ayer que estaba luchando, era D'Alessandro en la pisa, D'Alessandro, presión estudiante tratando de recuperar la pelota El árbitro dice, que el valor es para River, pero ahora Cassini por derecho y más para estudiante Dije una boluda, si, que hay que decir que decía, que por ahora va Cassini sobre estos estadios Aquí se viene Osorio, pero ahí la marca por él llega, lo bajaron el árbitro, está otro lado, creo que le lee la ventaja, ¿no? Farías, rebota la llave que usaba, lateral para estudiante, Farías que viene apurando, apietarse ese que tiene Que a la pieza, se sirve de apietarse, otra vez Farías, 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 y el hombre que llega ¡Ah! Comiso que le gana Nuevo Valleolo Muy buen partido en el arranque ¡Me gusta! Una gran velocidad, un gran ritmo ¡A mí me gusta! Una gran decisión por parte de los dos ¡Me gusta mucho! ¿Lo viste a partir? ¡Sí! Aquí está Mandrake Se viene D'Alessandro, se viene D'Alessandro, le entró D'Alessandro ¡No! ¡Qué valida te trajiste hoy, eh! Lo decíamos, buen partido Los dos atacando, los dos decididos Acá tenemos que mencionar algo Que no se observa habitualmente en Bíblos, por lo menos que no se le reconoce a Bíblos Uno es peligrosísimo en contra Señoras y señores, ¿y se viene a traerse que ya quedó a Bíblos por el remate? ¡Oh! ¡Pilietas! Bueno, ¿eh? Bueno, porque terminó resolviendo ¡Pilietas! Alcantó en gran velocidad Definió personalmente la jugada El que había explicado al jugador Catrochi Allí estaba volviendo Rojas Otra vez el capitán Catrochi Y allí intenta Usain El primero fue Cabenagui El segundo es Ortega Le golpearon a Cabenagui Lo golpearon a Cabenagui Allí está Cassini Lo golpearon a Cabenagui Usain Se toma el otro Cabenagui Nadie lo dio, che Verán los primeros barbita Viene al centro, Catrochi Coudet que quiere anticipar Coloco que estaba desplejando La pelota la tiene ahora Ortega Cambia, sostiene el área Es el único que tiene el área Allí está Ortega luchando contra el mundo Y aquí está El vago le va a quedar para las zurdas ¡Sí, señores! Sigue D'Alessandro D'Alessandro Manduaje que le pegó ¡Oh! Sáquenle el arco para estudiantes Despelició la jugada de Alessandro En la maniobra individual Perdió mucho tiempo Quedó sin ángulos Sin posibilidades de pegarle bien A esa pelota Buscando el arco ¿Ven ustedes? Aquí estaba Cambiazo Que tuvo que salir obligado De una posición En donde estaba esperando el centro Con ventajas Sobre los defensores de estudiantes Lucha Garcés Falta de Garcés El único que se queda para la contra en River Es Cabenagui Se defiende con 10 jugadores Tito Pompey levanta su mano derecha Para indicar cuál es la jugada Que van a hacer Llegará el zurda Más un minutito Zapata con otro Cuatrochi Son los que tienen ganas en el área Grita el arquero Derribe Llega al centro Cuatrochi En la marca del estado Como dije Ayala Así mete Zapata Paría GOOOOOOOL 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 ¿No fue gol? Cuando tomó Comiso el árbitro Señaló la mitad de la cancha Sigue protestando Comiso Comiso la puso a juego El árbitro lo que señaló La mitad de la cancha No era marcando el gol Era marcando que juegue La pelota dio en el palo Y pasó por detrás de Comiso Y después la recogió Yo me pedí que era gol Que me había marcado el árbitro Sinceramente Allí estaba luchando El jugador Osorio A infracción Y a amonestación Me da la impresión ¿Para alguien? ¿Para quién? Ricardo Rojas Bien El contrajeante es que antes Sostenía que la pelota Había pasado la línea Y la recoge Comiso A ver acá la doy mejor Pega en el palo No pasa la línea Comiso queda de espaldas Pero no pasa la línea La pelota El árbitro señaló Hacia la mitad de la cancha Ahí vino la confusión Todos gritaron gol Porque se creían Que había sancionado el gol Pero la imagen fue Suficientemente clara La había tocado El teclado Farías Y Comiso La detiene antes Que la pelota Que la traspase La línea Allí viene el centro Del Tito Pompey Allí estaba metiendo Zapata Gol 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 Caprichi Gol de estudiantes de la plata que ahora sí en 30 minutos en media hora le está ganando 1 a 0 aquí tenemos un cabezazo desviando la pelota mire la cantidad de goles que hay ahí 4-8 y que gana, había ganado antes hay 4 goles de Rubens y el Arturo en la jugada van a Quattrochi nuevamente una pelota desabierta sobre un costado enviada hacia adentro la lucha del Quattrochi con los jugadores de River gana el de estudiantes hay que aparecer D'Alessandro, sigue D'Alessandro gana y mete ese pelotazo pero hubo infracción anterior al lado del árbitro de ella, tiro libre para River Llegará al centro de Ortega Allá la ola que está marcando Maggiolo allí viene el centro dos tipos se están regalando Nico Tauber allí se prepara Osorio con él está el jugador Rojas sigue Osorio Rojas trasta Villa y Osorio puede llevarse esa pelota señoras y señores se la están regalando otra vez a Maggiolo casi moja lechuga estaba tapado con hizo en esta jugada de todas maneras le pedían la habilitación sobre la izquierda vean ustedes, vean que paso por los estudiantes por allá sin embargo Maggiolo de media vuelta pega el derechazo de esta manera estaba recuperando Pieter por eso retiene el tiro Pompei el surgazo en la búsqueda de Farías allí va Farías sigue Farías ahora tiene Farías va a cambiar con Osorio fue malo el pase por eso Rojas tiene la pelota para el River aquí está Pereira escucho cambiazo Usain sigue Usain la hizo bien escucho cambiazo que bien que puso el cuerpo esto tiene que ser amonetación para Gerabert sí lo tomó de la cintura también lo tocó abajo es el segundo amonetado que tiene estudiantes sí señor lo había perdido casi el que le va a tener la pelota es Ortega Cuatrochi lo marca a Pereira y le pide salgamos salgamos Pereira es uno de los que va bien arriba arriba así remate el 4 que no llegaba era Usain Cuatrochi exigido peligrosísima vacilación de la defensa del cliente veamos que prende el 4 que no llegaba 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 el 4 que no llegaba